Oye mi amor, ¿te gusta Thalía o cuál prefieres? ¿Thalía o Shakira? Las dos porque ellas dos cantan muy bien. ¿Y qué canción te gustaría que la mami cante de las dos? ¿Cuál prefieres? Mejor Thalía porque es muy chistosa, canta muy bien. ¿Es chistosa? Sí, porque me gusta cuando hace taca 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 taca. Ya, bueno, entonces te gusta más Thalía. Ajá. Ya, entonces vamos a hacer una canción de Thalía, ¿te parece? Bueno. Ya. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso, no me acuerdo, no pasó.